Al terminar, Señor, mi vida aquí, concedeme, llegando a tu sentado Y presentar, mi obra limpia, por ahora, y coronado, Señor, yo quiero Suegra, quiero decirte algo, el trabajo que tú estás haciendo, no es para mí Es papá Dómen , a los niños que favoritemos, denne los hijos, el equipo de la adolescente Que reconozca anybody, o sea, hijos de materia Leyes , y profundo de la adolescente Y vean, ¿verdad? Dómen aquí Mommy a la pequeña De huy de la ciencia DíJáhora elabi de la coloca Tenclвой devoir Rec � CNN Su Voc SPEMI No, no, no ¡Gracias! 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 Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Permítame tu villa a trabajar Quiero gozar con ser un ciervo tuyo ¡Balito del mundo! ¡Eso es, eso es! Quiero gozar con ser un ciervo tuyo ¡Balito del mundo! ¡Yo quiero predicar! ¡Al terminar, Señor! ¡Gracias! 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 Vivo en el sol Vivas consigo a donde quieras Te vuelvo a venir Vivo en el sol Vivas consigo a donde quieras Te vuelvo a venir Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Hijo Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espí Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espí Gracias, Dios y Dios Vida hacia tu Padre Eso es, eso es, cerca allí, cerca allí, cerca allí Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espí, cruzando de Dios Gracias Padre 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 Gracias Padre